Esto es muy sencillo, lo único que quiero es velocidad. Gemma, ayer explicábamos el paso más fácil que tenemos en la clase, abriendo pierna, tomando tres cuadritos y corriendo en el mismo espacio, pero girando un poco la cadera, ¿sale? Ok, bueno, ¿cómo estamos? Pásalo por acá, vamos. Ahora sí. ¡Ve! 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 Bien, otro lado Arriba, vas Arriba 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 Más mal arriba en un salón. Se prendan los cocones. ¡Vamos, vamos! ¡Várate! ¡Todo el mundo bailando! ¡Súlgate! ¡Súlgate! ¡Inspirá! ¡Mirame! ¡Ap�te! ¡Suélo en mi lado de bien! ¡Ánimate! ¡Vamos de parada! ¿Qué es? ¡Tú bien! ¡Tú bien! ¡Todo el mundo bailando bailando mis soca! ¡Nado! ¡Todo el mundo vibrando, vibrando mis soca! ¡Presuelvelo! ¡Las más! ¡Todo el mundo se alantar, se alantar en mi soca! ¡Tú bien! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Mampo al juziro! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Baila! ¡Mames rápido! ¡Mames rápido! ¡Corre! 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 ¡Va! ¡Sado! ¡Sinera! ¡Quién era rápido! ¡Una última vez! ¡Ahora! ¡Arriba a tu brazo! ¡Adiós! ¡Explorio! ¡Explorio! ¡Por laswalk withering! ¡iba una batería! ¡Rubile! ¡Prepárate! ¡ perfectly! ¿Cómo nos fue, mamis? Estuvo genial ¿Cómo nos fue, mamis? ¿Cómo te acabaste el video? ¿Cómo te acabaste el video? ¿Cómo teТentar sabes que el ajtamiento de minahmen debilita a la media atención?